¿Cómo te sientes en la realidad? Me siento muy bien, ahorita estoy con mis compañeros, entonces me siento más tranquila, esperando todos los proyectos que vienen. ¿La gente cómo te ha tratado, Digit? Muy bien, muy lindo, la verdad me he recibido mucho, mucho cariño de la gente, pero los amo. ¿Cómo te sientes que dicen que si antes estaba haciendo brujería? No sé, no tengo valor.